Amorcito convertido Pero cariñito, si avanzando tú me vas a perdonar Si mis palabras yo sé del regalito encantador No te vas a asustar Pero he venido a decirte lo que he sentido Por si no puedo aguantarlo más A lo mejor tú no crees, muñequita encantadora Lo que te voy a explicar Pero en la pura verdad yo no puedo jugar Te lo pruebo mero con un hecho personal Que en tu amor por ti no lo puedo juntar Lo que a mí me había pasado ya te lo voy a contar Sé que soy muy vergonzoso y tímido para hablar Por eso no te había hablado en este palo titular No te vas a asustar No te vas a asustar Que uno cuando se enamora, muñequita encantadora, un acuerdo hay que llegar Para que te des cuenta, verdad mi prenda querida, que no me puedo gastar Es que el amor que yo siento es el bien que te mire, me tiene siento mal Aunque dicen que el amor no es ningún daño fatal, o si agobia cualquiera ya se lo puede matar Porque llega al corazón dándole punto final Eso es lo que yo prefiero es tu forma de reaccionar, anoche cuando me acuesto no duermo solo en pensar Que si no tengo tu amor quien sabe que iría a parar Gracias por ver el video